Muy buenas a todos y bienvenidos a... Y bienvenidos a... A una nueva partidita de LOL Eh... No sé por qué no puedo... Les estoy avisando... Les estoy avisando que... Que estoy grabando, vale Porque... Una vez me crucé un chico Que estaba... Se super enojó Porque... Estaba grabando... Estaba grabando una partida, vale Sin avisarle Y... 143 de ping es aceptable este lag Así que... Ya saben Yo juego con este... Con este lag Lo que sí... Noto distinto en LOL En... Como en las partículas O en el acercamiento de la cámara Me pasó el otro día Bueno... Ven lo que les dije... Este tipo... Va a hacer esto todo el tiempo Así que... Algo... Algo raro le pasa al LOL Vale... 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 Lo bueno... Es que aumenta mucho la distancia de autoataque con... Con Camila... Así que... Toma... Me... Me molesta mucho... La forma de jugar de los... De los gunplank... Y creo que lo dije una vez... En un directo... Que raro... Me... Tengo que acostumbrar al... Al salto de la Camille, vale Al salto doble Gunplank es un personaje muy molesto Vale... Y eso... Jaja... Toma... Y además me culo... Eh... Yo pensaba que el... El robo de vida de Camille era... Era poco... Pero... No... Lejos de eso... Es bastante bueno el robo de vida del personaje este... Así que... Miren... Me culo bastante... Pero también... El golpe del gunplank... Es tocho, eh... Vale... Ese está esperando a tener otra carga del... Del cañón... Podría... Comerse una naranjita... Pero... Bueno... Yo... Tranquilo... Aquí farmeando... De pana... Así... De chill... Partiéndole el lomo al gunplank... Estoy bastante bien... Así que... No es... Problema... A ver... Un pro Camille... 10 de oro... Ah... Me chete... Tú... Lo del golpe... Doble de Camille... Me tiene súper rayado... Porque a veces salta... Y a veces no... Y... No sé... Espero que no esté... Ah, no... Está ahí abajo el twister... Tenía miedo de que me esté subiendo... Necesito limpieza de oleadas... ¿Eh? Me está costando un huevo limpiar esto... Así que... Iré primero algo de robo de vida y... Y tal... Tiene un montón de sustain de maná... Este bicho... Así que... Lo entiendo... Por ese punto de vista... Voy a ayudar a mi... A mi JG... Porque tiene pinta de que se muere... Y... Sí... Tiene bastante pinta de que se muere... Aunque este tipo... Toma... Trata de volver a saltar... Vamos... XD... Pobre tío... Pobre gente, men... ¡Ah! ¡Qué lindo lo que le estoy haciendo a este JG, tú! No mames... El gunplan se fue FK... Con dos cojones... Pero... Bueno... Eso... Deja muy por atrás a cualquier jungla... Así que... Hacer eso en una partida... ¡Ah! Es hermoso... No sé si... Es... Elo medio alto este... Porque tiene pinta... No tengo maná para empujar esto... Así que... Voy a tener que... Progresar un poquito... Si hubiese sabido que el gunplan iba a ser tan pushy... O no iba a jugar... Eh... No sé... No tendría que haber hecho... Lo que estoy haciendo, pero... Camila es un personaje que... En cuanto a las subidas y a... Y a todo está bastante bien... Él... Se compró lente para... ¡Ay! ¡Qué feo que te hagan eso! Se compró lente para... Para ver si la estoy... Si lo estoy buscando, ¿sabes? Bueno... Eh... Tengo ultimate... Eh... Puedo tirarme un TP a bot... Y... Y jugar con eso... Así que... Está bien... Voy a ver si me puedo llevar una plaquita... No... Nada... Me piro y... Me pavoto... No es necesario... Vale... Eh... No sé qué quiero... Quiero... Eh... Esto... Y quiero... Voy a ir por Trinity, ¿vale? Voy a ir a Trinity porque... Estoy más seguro de que es lo que se usa... Y... No jugué... Nunca a Camille con la tienda vieja... Y con la tienda nueva tampoco... Así que... Vamos a ver qué pasa... Igual... Hizo muy bien el JG de ellos en venir para este lado... Las dos veces... Porque... Me... Al estar a FK el Gunplank... Eh... No hay wards aquí... Al estar a FK el Gunplank... Eh... Yo me voy a terminar llevando esta torreta... O... Yendo a cualquier lado del mapla... Del mapla... Madre mía... Del mapa... Y... No les conviene nada eso a ellos... Porque... Yo tengo una habilidad... Si bien Camille... Al principio de la partida... Ya no es un personaje... No es un personaje bueno Camille como tal... Eh... Es un personaje que está... Y... Es interesante jugarlo a un cierto punto... Porque... Te da posibilidades a... A jugada... Así que... Me gasté el TP, ¿no? Sí... Acabamos de perder toda la... La buena suerte que teníamos... Vale... Vale... Yo... Me estoy moviendo porque... El Gunplank acaba de tirar TP... No tendría que estar acá yo... Vale... Pero... Vale... Pues... No puedo hacer nada... Si mi equipo no me secunda... En ningún momento... Bueno... Que se lo volaron al tipo este... La botlane mía... Nada, ¿no? Vale... Que se mueran... Si no van a jugar... Mi botlane... Hola jóvenes... ¿Se portan bien? Sí, todo bien en Arkham... Lástima que dejé al Gunplank... Haciendo tonterías... Pero... El problema ahí... Fue la botlane mía... Y que el Gunplank se está llevando... Media torreta... De gratis... Pero... Que lástima tú... El Gunplank va... Vamos 41-30... Igual de placas... Yo no estuve en la línea... Así que... Bien... Vamos a ver si podemos sacar algo de acá... Igual... Tendría que ir el... El bicho este a fijarse si... Si coso... Porque no tengo... No tengo curación... No tengo... No tengo wards para fijarme yo... Aunque... Creo que voy a necesitar urgentemente el ítem de... De limpieza de oleadas... Porque este bicho limpia muy mal las oleadas... Listo... Pues... Hay que ir a medio... Bueno... O no... Viene para acá el... El bicho este... No sé si es... La mejor idea... La botlane haciendo lo que está haciendo... Tiene que hacer la botlane... Morir... Van a venir... Va a venir para acá el... El bicho este... Así que... Eso... Tendría que haber de hacerle un gankado el Twisted Fate... Pero el Victor tampoco se volvió para... Para ayudarme... Así que... Nada... Y el gunplank... Va a jugar atrás... Toma... El guantazo que le metí... Y por qué no... Por qué no pega el... Ojo... Me morí... Por qué le dejó de pegar el... El... El Udyr... Bueno... Dos... ¡Uno más! Bien... ¿Por qué le empezó a pegar al... Al otro Udyr? No entiendo... Pero bueno... Ahí estamos... No entendí... Pero bueno... Se me va a ir el... El Heraldo... ¿Cómo vamos de mínimo 48-51? Está recuperando bastante bien el gunplank... Eh... Yo ahí no entendí lo que pasó... Pero... Tendría que tirar esto en mid... Sí, me voy a hacer un... Sí, voy a tirar esto en mid... ¿Tendrake? No... Bien... Me llevé el 160 de oro... Y necesitamos a la bot... Pero... Muy bot... Bien... 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 Yo me tengo que volver para arriba... Antes de que me revienten la torreta. Pero... Pero no creo que vaya a poder. Porque el gunplank está ahí. Me la tira, ¿saben? Voy a tratar de apurar. ¡Qué mal gancho, tú! Necesito ayuda aquí arriba, pero... No tiene pinta de que me vayan a ayudar. Este debe haber dicho... ¡Ah, la verga! ¡La Camille se viene! Yo estoy bajo de vida, pero... ¡Aza! ¿Qué pasó, campeón? ¿Este sigue en el medio? Madre mía. Esta debe ser gente de lo bajo. Porque... Está en su línea el... El bicho este no tiene pinta de... De que vaya a venir. Este me está controlando muy bien los tempos, el gunplank. Así que... No sé. A ver... ¿Cómo va de objeto? Este ya tiene Grey Drinker. Eh... Necesito ayuda aquí, pero... La que me mete, ¿tú? Pues se fue para acá. Así que... No sé. El Udyr es muy malo, tú. Qué malo que es el Udyr. Dios mío. Madre mía. Pobre tipo. Yo estaba... Acá. Sin nada de vida. El Udyr se metió para este arbusto. Yo sin nada de vida, tratando de que no se le vaya el... Es muy malo el Udyr, tú. Ay, Dios mío. ¿Cómo va? 0-4 va el Udyr. Voy a tratar de ayudar el Victor por ahí. Nada, nada. Eh... Este... Vale. Che, macho. Pobrecito. Vamos. 11-7. Me tocó el de equipo malo. Madre mía. El Udyr, ¿qué va? ¿Cómo que vas a P, hijo mío? Necesito que alguien revise aquí, pero... Nada. Lo van a seguir gankeando al Victor. Ineternum. Nada. Nada. Estaba escribiendo y el tipo este... O me tenía guardiado o no sé. Tenemos un dragón. No. Eh... Ida, miro. Nada. Y mi equipo me acaba de dejar Solísimo Fuera Pero sin embargo Pierdo la torreta Y nadie me ayuda Pero bueno, soy el top Así que nada Pero pégale a la Pero Bueno Dejó de pegar a la torreta El Víctor Qué sé yo Qué malos que son Dejó A un básico la torreta Ay Dios mío Qué macho No sé Pues nada Yo no puedo creer Que este tipo Vaya otra vez Hablo con monos Cómo va el Gunplank 5-1 va Tiene Goredrinker Que Está bien Lo veo mejor Para Gunplank En esta temporada El Goredrinker Que la Trinity Pero Bueno Me mató ¿Por qué? Porque estoy solo Necesito ayuda acá Y Tengo gente Que no está jugando La partida Así que Nada Esto se terminó Bueno Vamos a ver Qué pasa Yo Tengo que seguir En la top Por huevos Porque estos tipos Este no le metió El básico aquí Estos Ni tocaron La torreta Y yo fui a ayudar A otras líneas Es una lástima Pero bueno Bueno No importa Total ¿Eludir va a P? Sí Eludir va a P Maldito sea El El YouTuber Que dijo Que inventen cosas Que inventen cosas Tendrían que haber hecho eso toda la partida, ¿saben qué pasa? No hay minions, que sigan jugando ahí, me llevé dos kills de ahí, creo que fueron dos shutdowns. Nadie vio ese salto. Yo tendría que vaquear, pero es más jugoso tirar una torreta a estas alturas de la partida. Necesito algo que me haga más tanque, voy a necesitar un sterak porque me meten mucho porcentual y necesito que se hagan el dragón los de mi equipo, porque yo no puedo seguir aquí. Tengo tp, así que que se vayan rápido para dragón y tiro tp. ¿Qué están haciendo? Vale. Bien. Todo el equipo. ¿Pero ayuden aquí? ¿Qué hacen allá? Ay dios mío, macho. Es increíble. Tenían al Gunplan atrás y siguieron de largo. No sé. Entiendo una mierda, macho. ¿Nos quedamos con el dragón? No. Bueno. Yo me voy a farmear. Necesito hacerme después de esto algo para tanquear, ¿eh? Porque se me notan mucho que no tengo... que no tengo vida. No puedo tanquearle un básico al Gunplan en propiedad. Tengo dos mil de vida. Pero tengo que meterme en el medio de todos. El problema ahí fue que tuve que usar el destello porque el Karim usó la ulti hacia el lado que no tenía... que yo no tenía forma de evitarlo, ¿saben? Y este sigue adelantado. Eh. Eh, que le den. A mí me van a volver a buscar. No, no entiendo. No entiendo. ¿Esto está guard? No. Vale. Voy a tratar de ayudar a la botlane. Si adelanto más, en top, me van a venir a agarrar. Así que... Me voy a tratar de ir a... dir a bot... antes de que... el Gunplan los mate a todos. Qué lindo de veo, la puta madre. Bueno. Eh, por cierto, no sé dónde está el... el Karim y... bueno. Que no se me muera la mitad del team por allá arriba. No le llegué ni a meterle el... el testarazo de la habilidad. Igual... eh... se adelanta esta línea y hay que ir a... Hay que ir a la bot. Me voy a la bot. Derecho. Eh... después habría que tratar de hacer Heraldo, pero... Hay que ver si esta gente se da cuenta. O seguir y requemarse ahí. Vayan. Me... me pinguean el dragón. Y... ni están... no están ni cerca del dragón la gente esta. Ahí el quilombo lo armé yo, ¿no? Sí. Vale. Mi equipo super extendió. Si se quedan con dragón yo me quedo con la torreta de top. Por lo menos. Ni me voy a fijar. Vamos a ver qué hace esta gente. Ahora sí, esto es muy overextendido, eh. Y tiene pinta de que el caballito se viene para acá directo. O la morgana. En su defecto, pero... Me piro. No puedo seguir aquí. Quiero esterac urgentemente. Vale. Tengo esto y... vuelta a pelear. Tengo 2500 de vida. Eh... meten mucho daño a AD. La Samira... el caballo... todo mete... uff. ¿En serio pensaron que era una emboscada ahí arriba? Bueno. No murieron. No murieron. No lo llegué a escribir, bueno, no importa.